Hola que tal, bienvenidos a un video de más de nuestro canal, su canal El Vago Chapin Detrás de cámara se encuentra ahí Margarita El día de hoy pues nos encontramos aquí con la familia de Santiago, de verdad con doña María y sus hermanitos Venimos pues a traerlo a él para llevarlo a un nuevo chequeo Ya que gracias a Dios pues ya se cumplió cierto tiempo, verdad, de la operación Y pues también venimos por llevar a sus demás hermanitos al doctor Así que acompáñenos a traer a los chicos ¡Buen días! Permiso Abuelita Amario, buenos días Sí, buenos días ¿Cómo están? Michael ¿Qué dice el Michael? Hasta el Michael Ya nos conoce el Michael más? Buenos días, ¿cómo están? Bien, buenos días ¿Se van a ir con nosotros hoy? Sí, ahí sí ¿Y cómo está Chanti? ¿Cómo está mi Chanti? ¿La Marita también? Sí Bueno, hoy nos vamos a dar a todos abuelita Vale Ahí se lo esperamos al rato ¿Nos da permiso? Está abuelita Está abuelita Está abuelita Está abuelita ¿La abuelita dónde está? No está así Ah, para estudiar Sí ¿Listo? No No ¿Por qué no? No hay gana No No, dice Chanti, ¿por qué no me viniste a saludar Chanti? Sí Es una saludable ¿Cómo estás? ¿Cómo te dices? Ya no te dolió nada ¿Ya pudiste ser bien al baño? Sí Ah, miren el Chanti bien guapo anda ahí hasta los zapatos que le trajimos aquel día Bueno, se le pasamos comprando ¿No te lastimas el pastelón sal? ¿No te duele? ¿No te duele tu pancita? No Bueno Doña Marisa nos fue Hola chicos Ahí está la Marita ¿Cómo se dice tu dolor de pancita Mar? Ya no te dolió tu pancita Pero ahorita vamos a llevar al doctor, ¿oíste? Para ver qué Qué era lo que tenías ahí ¿Por qué te andaba dolió tu pancita? Bien peinadita anda bien Y el Pedrito ¿Qué dice el Pedrito? Él se lo reza y reza Se lo reza Bueno, doña Maris ¿Se lleva su... Su detení? ¿Oye? Sí Y... Las cositas de Santiago también Los papeles o algo, no sé por cualquier cosa, ¿verdad? No sé si son estos tres Esos los guardan cuando ustedes me dejaron y serví Sí, aquí está mi detení Esos son los exámenes que se le hicieron, ma Ajá Sí Por cualquier cosa, ¿verdad? Mejor nos llevamos para prevenir y no lamentarnos Eso ¿Esta es la receta? Sí Es esta Ajá, la gordura de Ned Este... Este... DPI ya Ya DPI, su teléfono Ajá, 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 ajá ¿Pero qué es eso? Pechuga o pierna? Sí, pechuga Pechuga Pechuga, ¿qué? airman Me encanta Ajá, 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 ajá Ahí estamos Ahí en poco en el tiempo Lo unacceptable ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, se unen en las piernas para acá! ¡Ajá! ¡Caben todos ahí! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Llevan otro chófer! Bueno muchachas, ¿cómo están? ¡Bien, bien! ¿Ya listos? ¿Quieren ir con el doctor? ¡Sí! ¿De acuerdo? Hoy Pedrito viene feliz que va a salir. ¡Sí! Difícil ver feliz a Pedrito. También a Marita. Marita está feliz. La que sí es risa y risa es la chonita. La chonita. ¿Y Santiago cómo ha sido? Pues gracias a Dios, ¿tudo bien? Y ahorita bastante agua. No quería salir en la cara... No quería salir en la cara o en la cámara porque si se dan cuenta mucho tengo cara de... Sé que no dormí bien. De... Los chicos, ¿verdad, doctor? Entonces... Pausa y volvemos. Ahora ya platican, ¿verdad, muchachas? Ya platican, ¿verdad? ¿Te platican? ¡Pero fuerte! ¡Sí! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¿Te vas a quedar internada vos también? ¡No! ¡No! ¿Te vas a quedar allá con el doctor? ¿Y la chonita? ¿La chonita qué dices? ¿Estás contenta, chonita? Están felices. Yo creo que no habían salido porque... Ahorita están bien contentos porque están saliendo de su casa. Sí, ¿verdad? Están bien contentos los niños, ¿verdad? ¿Por qué van a salir? ¿Qué le decían a usted? Ah, pidió ahí en la mañana. Se despertaron como a las seis. ¿Madrugar? Sí, madrugar me dijeron que... ¿Qué hora nos vamos a ir? Hasta las nueve les dije. ¡Hala! Bueno, ya mirando la hora. A cada rato, en plan. A cada rato mirando el reloj. ¿Qué hora son? Ya son las ocho. Ya nos vamos a empezar a cambiar, dijeron. Una hora antes. Empezaron a cambiar y felices. Felices. Cuando pasó un carro, es feliz. Ya vinieron, mamá. Ya vinieron. Decir Santiago. ¡Ay! ¡Santiaca! 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 Ya sé que debería venir a pasear otra vez el Santos. ¿Se le mira ahí la gran sonrisa. ¡Santi boca! love! ¡Santiaca! ¿Sí! ¡Santiaca! ¡Jajajajaja! los vieran ustedes solo dejamos de grabar y comienzan a platicar. Puras periquitas ahi van felices copando el viaje la Yamari dice que se pone uno de ellos malos con vómito más pero de ir viendo aquí creo que ni se van a acordar de que ahora va a vomitar. Le trajo su bolsa? Le trajo su bolsa? Que bolsa? Porque vomitan? Si no encima de la Margarita va a vomitar. Ay Margarita viene preparada con otra mudada va? Ahora Chanti ya se acostumbró ahí que ella ni siente el viaje bastante. Hola Chanti, hola Chanti como te vas? Hola Chanti. Hola Chanti. Esa era una opción que se lo quise motivar. Ah si? Si, les dio risa cuando vieran el video en otro teléfono. Ah les dio risa? Si les dio risa. Miren como estábamos allí y ven tan diciendo. Miren sus propios videos ustedes también. Y quien nos muestra más videos? Este... Hijo de mi cuñado que estaba allí en la parte. Ahhhh. Como no, no? Con internet. Si pues ellos son los que nos muestran. Si, jaja como están... Ya se fueron sus maridos para allá ya son con internet están hecho. Cuidado Chantito. Cuidado Chantito. Se cayó. Ya se cayó Chantito. La Chona. La Chona se cayó pues. Quedado Pedrito, el que iba callado ahí solo se riei Pedrito. El día se da más risa y risa, pero... Ah, de la ventana dice, por favor, don Pereo. Haga el favor de bajarles el vidrio a los chicos. Así sí. Así sí, baila la chona, dice. Y la chona se mueve. Mira, yo no voy a salir de chino ahí. Hoy ando chino. No, pero yo ando chino el día de hoy. Hoy ando coreano. Oye, Jürgen es coreano. Hoy ando un poco coreano. La chona le gusta bailar. Dice, mira cómo vamos, oye. Se mueve una a otra la chonita. La lucha no se mueve. Mucha terracería, eh. C***. Bueno. Los mismos no salen, ¿verdad, doña Mari? No. Los niños no los sacan. No, no los saco. ¿Cómo para sacarlos? Lo que estoy ganando solo para comprar mi maíz. ¿Aca cuánto sacan los niños? Sí, más o menos. Ni una vez las sacaron. ¿Nunca han salido ellos de tu casa? Nunca. ¿En serio? Sí. ¿Nunca han salido ellos de la casa? No. Padre de Dios. No, no han salido porque no hay como para salir. Sí. Con cien quetzales uno no va... Lindo mini patria. No alcanza. Porque hay de todo piden ahí. Ay, que c***. Ay, pobrecito. O sea que ahorita van a ir a la ciudad de Mazatenán, mucha. ¿Nunca conocen allá? No. ¿Lo conocen? No. Bueno, ahorita vamos a ir allá. Vamos a salir de aquí del bosque y los vamos a llevar allá al centro. ¡Vale! ¿Felido a la Marita? Hoy no anda cara enojada a la Marita. Sí. No, hoy no. Hoy dejó tu cara enojada por un lado. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dice el Pedrito? ¿Qué dice la Chana? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué dice el Pedrito? ¿Qué dice la Chana? ¡Nada, qué dice el Pedrito? ¿Qué dice la Chana? ¿Qué decís, Pedrito? Más velocidad, dice. ¡Más rápido! Ahora cántenle. Chófer, chófer, más velocidad. Sí, cántanse, cántanse. Chófer, vamos a... Chófer, vamos a... Chófer, vamos a... Cabal. Hoy sí ya nos aceptan. Hoy sí ya me considero amigo. ¿Qué dice, Pedrito? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo dijiste? ¿Qué te puedes? Chófer, chófer, chófer. Todos juntos. Esa agua sí está limpia. Aquí se me quiere venir a bañar. Esa agua sí está... Esa agua sí está... Uts. Uts, prim, pin. Uts, a huetch. Uts, a huetch. Hopa, la huetchon, chon, chon. Hopa, la huetchon. Ajá, eso. ¿Cómo, cómo? Ya, ya, pues. ¿Cómo? Húst, espérate. Uts. Hupa, la huetchon, chon. Tipe. Hupa, la huetchon, chon. Vamos a salir de aquí Muchis y les mostremos cuando ya estemos en Mazatenanguis